¡Suscríbete al canal! Y me parece que desde ese momento hubo un cambio, no por querer hacer mejor las cosas, pero sí porque nos dimos cuenta de lo que estábamos dejando de hacer o lo que perdimos en ese momento y de lo que somos capaces de hacer. Entonces esta evolución que ha tenido el equipo, las cosas que estamos logrando, no estamos conformes con ello, al contrario queremos seguir sumando, queremos conseguir nuestra meta y ir paso a paso, partido a partido, consiguiendo nuestros objetivos es lo mejor que podemos hacer. Ningún partido es perfecto, pero sí durante las situaciones que te da el fútbol y cómo se va desarrollando el partido, puedes lograrlo o llegar a intentar ser de los más perfectos, pero como te menciono, ningún partido es fácil de hacer. Ahora, al estar haciendo bien las cosas y como tú mencionas, estar en una buena posición en la tabla, pues sí puede ser una felicitación, pero no hemos ganado nada todavía. Me parece que, y bueno, a mí en lo personal, si me quieres felicitar, que sea cuando seamos campeones y estemos festejando, porque para mí, si no se logra eso, pues la verdad no tiene chiste. Agradecer a la afición, porque bueno, aquí jugando en casa, la verdad es inigualable, como nos apoyan, y fue una grata sorpresa, la verdad, el fin de semana pasada en Pachuca, porque no había diferencia. Pero uno que estaba adentro en el campo, intenta enfocarse plenamente en el juego y a lo mejor lo que está rodeándote no te distrae, por así decirlo, pero no podías ignorar el sentir y escuchar las porras que tenemos aquí cada 15 días. Entonces, más que nada agradecer y que sepan que nosotros de la misma manera queremos poderles devolver todos estos esfuerzos que hacen y la manera que nos acompañan con alegrías. Y reitero, la única manera de poderlo hacer es siendo campeón. Ahora, con la primera, el tema profesional y personal, estoy muy contento, obviamente, pero más que nada hago mi trabajo y hago lo que me piden. Entonces, el hecho de que el Guame también esté por el lado izquierdo y esté haciendo muy bien las cosas, que habla de lo bien que está el equipo, de lo comprometidos que estamos todos los jugadores, y más que nada pensamos primero en el grupo y en el equipo para estar donde merecemos y no personalmente. Diferencias siempre va a haber, dependiendo de estilos de juego, gustos y demás objetivos, me parece que siempre es el mismo. Un equipo como Toluca, con la ideología, con las exigencias, nada más puede apuntar alto. Obviamente, como te mencioné, los resultados se dan, los resultados no se dan, pero me parece que el equipo está muy unido ahora, esta familia está muy comprometida, como jugadores tenemos un excelente ambiente, entonces también el hecho de, como te mencioné, el traspié que tuvimos, nos hizo dar cuenta de la calidad que tenemos y si no la plasmamos y no hacemos el esfuerzo necesario en la cancha, no se logran y no se completan las cosas. Entonces, esa comunión que tenemos ahora de correr por el compañero, de hacer dobles esfuerzos para lograr los resultados inmediatos, que al final son lo que queremos conseguir algo más grande, te habla de eso. Entonces, no sé si sea diferencia por cuerpos técnicos o no, me parece que cada uno de los que estuve, ya sea en la primera etapa, estaba muy chau. Y ahora siempre fue igual, ¿no? El compromiso, las ganas, cada quien quiera ser lo mejor para el equipo y ser un ganador. Entonces, no te puedo decir que hay una diferencia en ese aspecto. Y, ¿cuál era la otra? Mi futuro. Yo estoy aquí ahorita, estoy disfrutando del presente, estoy muy contento, estoy entregado 100%. Me gustaría seguir aquí, obviamente ya tocar el momento de sentarme con los responsables y ver hacia el futuro, pero me parece que hay que enfocarnos primero en el presente, todo lo que nos queda del torneo y conseguir nuestros objetivos sería la mejor manera de poderme sentar a hablar sobre nuevos proyectos. Partido a partido, los analizamos, vemos las cosas buenas, las cosas malas que se hacen y siempre hay cosas por mejorar. Y mientras haya cosas por mejorar, me parece que no has llegado a tu límite, no has llegado a ser un equipo perfecto. Puedes tener un partido perfecto, puedes manejarlo, puedes ganar 5-0 si quieres, pero pueden haber jugadas en las cuales tuviste algún fallo y las puedes mejorar. Entonces, me parece que todavía tenemos espacio para seguir creciendo. Estamos en un cierre de torneo con partidos importantes todavía de cara a lo que es la liguilla y tenemos que enfocarnos en eso, ir fin de semana, fin de semana, seguir sumando para quedar lo más alto posible porque sabemos que la liguilla es otro torneo, la hemos visto millones de veces y mientras mejor preparado llegues, yo creo que es la mejor manera de afrontarlo. Sobre el sueño comercial estoy encantado. Yo ya venía siendo parte de la familia Electrolite, si no mal recuerdo, un año o año y medio atrás y muy contento. La verdad, el tema de la hidratación con Electrolite en los entrenamientos y post-entrenamientos es fenomenal. Entonces, que ahora forme parte de la familia de Toluque, felicidad, por así decirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!